Ya sea una industria láctea, una industria aceitera, un genio azucarero, cualquier industria. Por un lado la norma, la ley lo obliga y por otro lado ello también por mostrar buena imagen ante la sociedad, ¿no? Que sí están cuidando el medio ambiente y una serie de aspectos. Entonces este es el esquema de la planta y el gerente o el jefe de planta dice, bueno, vamos a tratar nuestras aguas residuales. Entonces hay que ver dónde se generan las aguas residuales. Esta es la fábrica, esta es la planta. Toda planta ligada al sector productivo, ya sea alimenticio, por ejemplo, tiene su laboratorio. Aquí está la planta donde ocurre la transformación de la materia prima en producto. Laboratorio para hacer análisis a la materia prima, a los insumos, a los productos intermedios y a los productos terminados. Y ahí está la oficina, el sector de oficina, están los baños, tienen sus comedores, sección caldera, esto es vapor, ¿no es cierto? Entonces aquí hay que poner, esto es el vapor. Circuito de enfriamiento, están las torres y algunas otras dependencias más. Entonces, por aquí tenemos la canaleta que vamos a hacer. Bueno, decíamos entonces, que acá vemos un esquema de una planta que puede ser ligada al sector alimenticio o al sector productivo, podemos decir. En sus diferentes sesiones, tenemos acá el proceso, tenemos el laboratorio, laboratorio y proceso siempre van de la mano, ¿no? El proceso necesita análisis de algún insumo, alguna materia prima, algún producto intermedio. Entonces, se comunica con el laboratorio, el laboratorio hace análisis y acá toma las medidas correctivas si es necesario. Igual también, el laboratorio hace análisis de las aguas, de las calderas, de las aguas, de los circuitos de enfriamiento. Bueno, y toda industria tiene sus oficinas, toda industria tiene sus comedores, sus baños. Y aquí puede ser, de repente, la generación de energía eléctrica y aquí el sistema neumático, producción de aire, sistemas productores de aire. Aunque todas las industrias trabajan con energía de ENDE, de la CRE, pero cualquier rato puede fallar, entonces tiene su sistema propio de generación, su equipo de electrógeno, la fábrica. Porque si hay un corte externo, no puede parar la fábrica, no se pueden dañar los equipos, no puede parar. Entonces, al momento funciona su sistema interno que tiene, su grupo de electrógeno que ellos tienen. Entonces, vamos a ver, que aquí está la canaleta, decíamos, voy a hacer un otro color. Ay, 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 están mal eso. Están mal eso. Hay que borrar. Voy a hacer de nuevo. A ver, a ver si ahora sale. Listo, ahí va una línea. Y aquí va la otra. Entonces, esta es la canaleta, miren. Por donde van las aguas residuales. Esta es una rejilla. Ustedes han ido alguna vez a una industria. Van a ver las rejillas, las canaletas ahí. Que están a simple vista, ¿no? Son como unos canalcitos por donde el agua fluye. El agua residual es conducida a un cierto lugar. Vamos a ver, vamos a ver nosotros, de que aquí, por ejemplo, sea donde se conduce. Aquí. Aquí. Ahí. Vamos a admitir a su compañero. Entonces, a esa sección. Aquí en proceso en la planta se genera un cierto caudal. Entonces, yo voy a anotar con este color verde. Miren ustedes. Va aquí a la canaleta. Ahí está. Una corriente. Otra corriente del laboratorio. En la oficina también se generan. Influentes, ¿no? Ahí toma su café, los jefes y van ahí en la mano. En los baños también. Puede ser aquí. Es un tratamiento especial. Si te lo vamos a ver. Vamos a ponerle un asterisco acá. Vamos a ver que algo va a cambiar. En los comedores también. De lavar los pisos. De lavar los platos, etcétera, etcétera. De otra corriente. Y aquí, ¿qué corriente? De las purgas, ¿no es cierto? De las purgas. Y aquí también de las purgas. Entonces, yo puedo decir aquí. Caudal 1. Caudal 2. Caudal 3. Esto lo voy a dejar ahí. Y aquí tengo caudal 4. Aquí tengo el caudal 5. Caudal 6. Y caudal 7. 7 puntos en donde se genera agua residual. Va la canaleta y todo ese caudal total. Caudal total va a ser igual a la sumatoria de todos los caudales. ¿No es cierto? Caudal. Desde 1 hasta, ¿cuánto? Hasta 7, ¿no? Ahí está. Caudal total. Entonces, igual a caudal 1 más caudal 2 más caudal 3. Así. Entonces, si el gerente de esta industria toma la decisión de hacer un tratamiento. Miren, porque ellos están almacenando acá sus aguas. Entonces, no las pueden almacenar y ahí nada más y ahí queda. Por supuesto que toda esta propiedad, este territorio de la fábrica, ¿no? De la fábrica. Ellos en su territorio hacen, tienen su, su, una piscina o una laguna donde están almacenando su agua. Entonces, no la pueden almacenar así y ahí no más. Hay que hacer el tratamiento y después, cuando esta agua está tratada, llevarla a un cuerpo receptor. Pero, cuando el agua está tratada, tienen que anotar ustedes acá. Un tratamiento, aquí viene un tratamiento. Voy a hacer acá. Y voy a hacer lo siguiente. Un tratamiento apropiado. Entonces, cuando ese fluente ha recibido un tratamiento apropiado, llevamos a un cuerpo receptor. Un tratamiento apropiado, que puede ser un arroyo, por ejemplo, así, o un río, que corre en este sentido, por ejemplo. Entonces, ahí se puede descargar, pero cuando el agua ha sido tratada y la autoridad competente, ya sea la gobernación, el municipio, da luz verde para que este fluente, ¿no ve? Ha sido tratado y luego se ha enviado a un cuerpo receptor a un río, ya no va a causar mortandad de peces aquí. Pero si lo traemos directamente desde acá, ese fluente va a causar mortandad de peces y los vegetales, una serie de organismos vivos de acá, de este arroyito, pueden morir. Y los peces también, entonces, hay que tomar en cuenta eso. Entonces, el jefe de planta o el gerente o el dueño de acá de la fábrica, toma la decisión. Dice, bueno, sí, quiero hacer tratamiento a mi agua residual. Bueno, necesito el asesoramiento de gente que sepa diseñar y construir planta de tratamiento de fluente. Entonces, aquí voy a poner diseño de una planta de tratamiento de fluente, ¿ya? Anótenlo ustedes, planta de tratamiento de fluente, PTE, planta compacta. Una planta. Una planta compacta. Entonces, los ingenieros que van a diseñar necesitan, primero, conocer la calidad química de este fluente. Conocer la calidad química y conocer la cantidad también. Entonces, conociendo la calidad química y la cantidad, los ingenieros diseñadores van a proponer una planta, un sistema. ¿Cómo será su sedimentador, su desgrasador, su aereador, sus cloradores, etcétera, etcétera? Entonces, los diseñadores van a proponer una solución a este problema. ¿Cómo se trataría ese fluente? Pero, para proponer una solución, ellos necesitan conocer los componentes que hay presentes acá. Es decir, la calidad química, la calidad microbiológica y la cantidad. Es como un médico cuando va a recetar, digamos, a un paciente. El paciente necesita hacerse análisis. Ese análisis lo mira el médico y le dice, bueno, necesitas este remedio, esto, esto, esto y el tratamiento. Aquí también hay que hacer un análisis a las aguas. ¿Para qué? Para conocer la calidad química y microbiológica de todas estas aguas, de estas corrientes. En base a eso, los ingenieros que diseñan van a decir, bueno, se necesita una planta de estas características. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Además, el gerente se pone de acuerdo con el gerente de la otra planta. O sea, la empresa de servicios se llama. La empresa que va a diseñar y va a construir la planta de fluente se llama empresa de servicios. Esta que sea, planta de tratamiento de fluente. PTE. Aquí está, entonces. Esto es un conjunto de cosas que vamos a ver luego. Entonces, se ponen de acuerdo cuánto tiempo va a llevar. Generalmente una semana o diez días, si la planta es grande. De hacer una caracterización. De tomar las muestras de los diferentes puntos. Y llevar a un laboratorio. ¿Para qué? Para que en el laboratorio se haga una serie de parámetros. Análisis de parámetros. Y también se mide el caudal. Se mide el caudal aquí, en el punto uno, en el punto dos. Se mide el caudal. Entonces, ya se ve. Y la sumatoria total de esos caudales es el caudal total. Entonces, fíjense cómo tenemos que conocer el caudal total. ¿En qué unidades se mide el caudal? Vamos. ¿En qué unidades? A ver, díganme. Vamos. Puede ser litro por volumen sobre tiempo. ¿No es cierto? Metro cúbico por hora, litro por segundo. Caudal, metro cúbico por hora. Volumen sobre tiempo. O litro sobre segundo. Cualquier unidad de volumen sobre tiempo. Caudal. Entonces, se llega a conocer el caudal. Ya sea en una hora, en un día, ya se hacen conversiones aquí. Lo importante es que ya se conoce cuánto se genera. Fíjense, un dato importante. En base a eso, entonces, en base a esa cantidad, se dice, bueno, por hora generan 5.000 litros o 10.000 litros por hora. Eso por 24 horas y en un día se multiplica. Entonces, habrá que pensar en tanques. Acá en la planta va a tener tanque apropiado, de tal forma de que el diseño esté bien hecho. Conocemos el caudal total que se va a generar. Y en base a eso, por un lado, ya conocemos esta variable. Por otro lado, o sea, esto nos permite dimensionar los tanques, fíjense. Yo tengo que medir bien esto de acá. El caudal 1. Me voy con un cronómetro, me voy con un turril y una manguera y veo la forma. En un minuto cuánto se genera, mido aquí. Y aquí también, y aquí también. Y así sumo todo eso y lo puedo hacer varias veces. Varias veces lo puedo hacer. No algo puntual, no es representativo. Si hago una sola vez está mal. Varias veces tengo que hacer y saco el promedio y sumo. Entonces, yo voy a tener el caudal total. Pero fíjense ustedes. ¿Cuántas horas de trabajo son? La ley que dice cuántas horas de trabajo. Un trabajador cuántas horas trabaja el día. Ocho horas. Ocho horas. Excelente, ocho horas. Entonces, ¿cuántos turnos son? Tres. Tres turnos. Tres turnos son, ya, porque la mayoría de las fábricas grandes trabajan todo el tiempo. Tres turnos. Un turno. Tres turnos. De siete a quince horas. Van ocho horas. De quince horas hasta las veintitrés horas. Segundo turno. Y el tercer turno, de veintitrés a cuánto? Tres turnos. A siete. A siete. Fíjense. Ahí están los tres turnos. Primer turno. Segundo turno. Y tercer turno. Y aquí, cuando se ha hecho la muestra, se ha tomado la muestra, han ido, o sea, técnicos de esta empresa. Ya llegaron a un acuerdo. Bueno, se hace la, se diseña el sistema, vamos a ver, se hace una caracterización, primero, del efluente, y estamos empezando la caracterización. ¿Qué es caracterizar a un efluente? ¿Qué entiende por caracterizar a un efluente? A ver, dígame. Yo digo, voy a caracterizar una carrera, voy a caracterizar a control de proceso. Entonces, dígame cuál es, cómo caracteriza usted el control de proceso. Y yo digo, es una carrera de ingeniería, que dura cinco años, tiene 54 materias, tiene en el básico matemática, física y química, en materia de proceso tiene azúcar, cemento, agua, etcétera, etcétera. Tiene 800 alumnos, tiene 42 profesores, eso es caracterizar, en este caso, una carrera. Ahora, yo digo, voy a caracterizar a un efluente. ¿Qué debo conocer? ¿La cantidad de... ¿Qué más? Conocer el caudal, ¿no? O sea, la cantidad, cuántos litros se produce por hora. O por día. Y después conocer la calidad también, pues la calidad. Entonces, es prudente, es importante y necesario hacer varios muestreos, no solamente uno, que voy y tomo una muestra de aquí, una de acá, acá, y mido, y ya me voy al laboratorio y está mal. Tengo que hacer muestras compensadas, sacar promedio. Por ejemplo, en el primer turno, me voy aquí. Puedo hacer uno, una o dos muestras, tomar acá. Puede ser dos litros y dos litros en el primer turno. Lo mismo acá, dos litros y dos litros, lo pongo en un recipiente. Lo mismo aquí. En el primer turno, pues, como empieza de 7 a 15, fíjense, a las 9 puedo tomar una muestra, y a las 12, otra muestra. Dos de aquí, dos de aquí, dos de aquí, dos de aquí, y cada muestra a un recipiente, a un bidoncito, a un galoncito. Y le pongo su marca ahí, y aquí también. Entonces, ya tomé, en cada punto tomé yo, de a dos muestras, en este turno. En el segundo turno, también pude hacer lo mismo. En el tercer turno, también. Entonces, miren, un montón de muestras, pero no importa. No importa. Eso yo lo, lo que, este, he mostrado acá en un turno. Lo puedo vaciar a un recipiente grande y saco el promedio. Promedio, 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 promedio. En este turno, en este turno, en este turno. Y no es un solo día. Todos los días, cuatro o cinco días. Porque puede ser de que, si trabaja esta fábrica, por decir, once meses al año. Entre diez y once meses, como son las aceiteras. Hay que hacer esta caracterización cuando está trabajando más intensamente. No al principio, ni al final. Porque cuando recién arranca, está a media máquina. Pasa uno una semana, dos semanas, tres semanas. O tal vez un mes o más. Para que entre en régimen, se dice. Y también al final de la campaña, no es prudente. Porque ya disminuye la materia prima. Ya con menor intensidad está trabajando. Entonces, ¿cuándo es recomendable hacer la caracterización? Cuando está trabajando en lo más intenso. Cuando se está generando mayor cantidad de fluentes. Por eso, de repente, un día se genera aquí. Este, mil litros por día, fíjense. Y de repente, al otro día se genera ochocientos. Y al otro día, mil trescientos. Al otro día, novecientos. Variable. Por eso, es mejor tener un promedio. Tanto en cantidad, como también en calidad. Entonces, todas las muestras que se han tomado de acá, a un recipiente se ponen. Serán treinta, cuarenta litros. De aquí, todo lo que se toma también de acá, a otro recipiente. Y de aquí también. Eso para un día. Para el otro día, lo mismo. Entonces, todas esas muestras se llevan a un laboratorio. Y se hace análisis. Las muestras. Son llevadas. A un laboratorio. A un laboratorio que sepan hacer. ¿Cierto? Porque, miren, yo puedo tomar una sola muestra de acá. Del punto uno, una sola muestra y llevo al laboratorio. Del punto dos, de los siete puntos. Siete litros puedo llevar. Al laboratorio. Y me hacen análisis. Pero no es representativo. Una sola muestra, no. Por eso tengo que tomar varias muestras de acá y hacer un promedio. Varias de acá, hacer un promedio. En varios días. Entre cuatro y seis días, por lo menos. Y en una época donde esté trabajando intensamente la planta. Entonces, ¿qué parámetros hay que medir? Medir pH. Medir cloruros. Medir. Sulfuros. Medir. 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 Capacidad de precipitación o prueba de la jarra, que se llama. Y muchos parámetros. Se miren. Muchos parámetros. Entonces, ¿qué es la materia orgánica? Bacteria. Análisis completo. Que tiene su costo, por supuesto. Entonces, esos resultados. De repente, lo hace. Esos resultados son entregados aquí al ingeniero que hace el diseño. Y el diseño va a mirar. Y si es de una industria aceitera, ellos ya saben. Todos los parámetros de memoria. Se los conoce cuáles son sus rangos. ¿Cuánto debería salir? ¿Debería salir? ¿No? Otro parámetro que se había. El DBO. Que me olvidaba. DBO. DBO. Hemos visto. DBO. ¿Qué es el DBO? ¿Qué es el DBO? ¿Jóvenes? A ver, responda. ¿Se han ido o qué pasó? Se le escucha entrecortado, ingeniero. No sé si fui o no. ¿Entrecortado se escucha? Uh, qué raro. Un ratito. Vamos a ver un ratito. Gracias. Recording stopped. Gracias. Gracias.